Este premio en el Senado es sumamente importante para el deportista sentirse reconocido por la trayectoria, por los logros, por las derrotas, por todo, por toda la historia y todas las cosas que fuimos haciendo y dejando por el deporte nuestro, creo que es importante y es lindo sentir el reconocimiento. Creo que el deporte a nosotros nos dio mucho, en mi caso el tenis fue lo que me hizo crecer, madurar, viajar, conocer, poder vivir del deporte y que la gente argentina me conozca y ser un referente del deporte nacional que es importantísimo. Es un gran placer, es una gran sorpresa primero y principal, porque estamos hablando de que estamos con otro personaje al lado que también podría ganarla él, está Navaldean, está Verón, un montón de deportistas que podrían llevarse la medalla y que me haya tocado a mí, y es una gran alegría, un gran placer. Uno no trabaja, o yo personalmente no trabajé para ser un deportista destacado, creo que siempre tomé el deporte como algo formativo, algo divertido, donde me pude expresar al máximo dentro de una cancha y demás, y después las consecuencias son que uno se destaque o no. Un gran orgullo obviamente, va a recibir un premio tan importante como este, a uno lo llena de orgullo, a uno se siente feliz porque hizo muchísimo sacrificio para lograr cosas importantes y bueno, este es un poco el premio a todo ese esfuerzo que uno realizó. Es algo muy lindo que te puede pasar, más allá de tantos años de trayectoria, y juntarse en estos eventos, así que ves tanta gente importante, que vos solamente por ahí hay deportistas que se destacan, que los ves por televisión, y entonces en ese momento entrar y estar con todo ello, la verdad que es muy importante para mí. Ser premio por el Senado indudablemente es un orgullo, yo tuve la suerte de hacer mi medio de vida, el automovilismo, lo hice muy profesional, y uno siente que, bueno, si bien ya tengo 56 años, recibir este premio es un orgullo, y más de quien viene, de un deportista como fue Delfo, que fue realmente espectacular. Contenta de estar hoy acá en esta fiesta, en donde agasajan a los deportistas, para mí es un honor poder estar acá presente, y bueno, y decirle a todos los nenes que practiquen deporte, que bueno, como empecé yo como nena, fue un sueño, y ojalá puedan cumplir sus metas.